Controlando sus emociones. Por Joyce Meyer. Introducción. Muchos de los pensamientos contenidos en este libro fueron presentados originalmente en series de seminarios que enseñé acerca de las emociones, la salud emocional y la sanidad. Durante esas reuniones le aclaré bien al público que el propósito de la presentación no era la de enseñarles cómo deshacerse de las emociones, sino cómo ejercer dominio sobre ellas. Al igual que les mencioné a ellos, nadie jamás llegará al punto de no tener emoción alguna. Nadie logrará jamás llegar a un punto en su vida en que no experimente gran variedad de emociones. Por ejemplo, no importa cuánto usted y yo lo intentemos, siempre tendremos que enfrentamos a la emoción del enojo, que en muchas personas causa sentimientos de culpa y condenación debido a que creen, erradamente, que como cristianos nunca nos debemos enojar. Sin embargo, la Biblia no enseña que nunca debemos sentimos enojados. Por el contrario, dice que cuando nos enojemos, no debemos pecar, sino que tenemos que dominar o controlar nuestro enojo de la manera adecuada. Airaos, pero no peguéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4, 26. En un momento dado Dios me dio una verdadera revelación acerca de ese pasaje bíblico. Un día me había enojado con mi esposo cuando estaba a punto de salir de casa para ir a predicar. Me sobrecogieron sentimientos de culpa y condenación que me hacían preguntarme. Pero, ¿cómo puede ser que salga a predicarle a los demás después de haberme enojado de tal manera? Claro está, aún seguía enojada, así que me molestaba la pregunta. Conforme comencé a meditar al respecto, el Señor me dio una revelación sobre este versículo en Efesios donde dice. Airaos, pero no peguéis. Dios me dio a entender que el enojo es tan solo una emoción. Al igual que todas las emociones, Dios mismo sabe por qué nos lo ha dado. Si fuéramos incapaces de sentirnos airados o enojados, nunca nos daríamos cuenta cuando alguien nos maltrata. Esa es la razón de existir del enojo. Similar a la función que cumple el dolor, el enojo existe para alertamos de que algo anda mal. Igual que con las demás emociones, el problema estriba en que Satanás intenta utilizar y servirse de nuestro enojo para hacemos caer en pecado. Con frecuencia las personas me buscan para que les dé asesoramiento, diciendo. Tengo este enojo profundo. A menudo este tipo de enojo es una herida de nuestra niñez que quedó mal cicatrizada. En tal caso, lo que hay que hacer no necesariamente es deshacerse del enojo, sino llegar a la raíz de lo que hace que salga a la superficie y continúe causando problemas a pesar del paso de los años. Ello forma parte del equilibrio a mantener. No es correcto andar por ahí sintiéndose enojado todo el tiempo. Más debemos recordar que somos seres humanos y venimos dotados de ciertos sentimientos y emociones, tal como el enojo, que Dios nos ha dado con un motivo especial. Nuestro deber no es tanto el de intentar deshacerse de dichas emociones, sino el de aprender cómo dominarlas. Otro ejemplo de las emociones que sentimos es la atracción sexual. Imagínese por un momento que está ojeando una revista o un catálogo y ve una foto de una persona atractiva del sexo opuesto. De repente siente una atracción sexual. ¿Querrá esto decir que usted es un pervertido sexual y que algo anda bien mal en usted? ¿Querrá decir que usted no es realmente salvo, que no ama verdaderamente a Dios ni a su cónyuge? No, sencillamente quiere decir que es un ser humano y está sujeto a las mismas emociones y reacciones que sienten otros seres humanos. Lo importante es cómo usted les hace frente a las emociones. Dios nos dota de todo tipo de sentimiento, inclusive el sexual. Los cristianos no debemos deshacernos de esos sentimientos, ni tenemos la necesidad de sentirnos culpables por tener esos sentimientos, sino que más bien, tenemos que aprender a ventilarlos y expresarlos como corresponde, con la persona adecuada y de la manera adecuada. Con el cónyuge que Dios nos ha dado, ya quien amamos. Con la ayuda de Dios debemos aprender además cómo mantener esos sentimientos bajo control hasta que nos casemos. Romanos 6, 2 nos dice que si somos cristianos hemos muerto al pecado, mas no dice que el pecado esté muerto. Aún hoy el pecado se presenta primero en forma de tentación, y entonces, si cedemos a ella, se torna en un verdadero problema. Le recomiendo leer en su totalidad el sexto capítulo de la epístola a los romanos. Si lo hace, se dará cuenta de que lo que se nos manda a hacer es resistir el pecado por medio del poder del Espíritu Santo. No nos dice que nunca sentiremos algo, sino que no debemos seguir ofreciendo nuestros cuerpos como instrumentos del pecado. Resulta importante recordar que las emociones no desaparecerán para no volver jamás. Siempre existirán. No debemos negar su existencia ni sentirnos culpables por ellas, sino que debemos canalizarlas en la dirección correcta. Tenemos que negarle a la carne el derecho a dominarnos, pero no debemos negar su existencia. Como veremos más adelante, la Biblia nos enseña que debemos ser bien equilibrados. A menudo nuestro problema estriba en que tenemos la tendencia de irnos de un extremo al otro. O intentamos no sentir emoción alguna, o damos rienda suelta a toda emoción que sintamos, sea correcto o no hacerlo. Parece que la mayoría de las personas o son muy emocionales o carecen de emoción alguna. Lo que realmente se necesita es un equilibrio, la habilidad de demostrar las emociones cuando éstas son positivas y de ayuda, y también dominarlas cuando son negativas y destruyen. Cuando hay algo en nuestra vida que hace que nos sintamos enojados y frustrados, a menudo descargamos estas emociones en los demás, por lo general nuestro cónyuge, nuestros hijos o con alguna otra persona con la cual tengamos una relación personal íntima. El problema no es tanto nuestros sentimientos de enojo y frustración, sino el que no podamos dominarlos. Ejemplo adicional sería la paciencia, o la falta de la misma. Mi personalidad es tal que tengo la tendencia a ser en extremo impaciente. Quiero que las cosas se hagan, se hagan bien y se hagan ya. No quiero tener que repetir las instrucciones una segunda vez, menos aún una tercera. Sin embargo, mientras más leo acerca de Jesús y su mansedumbre, su humildad, su gentileza y su paciencia, mayor es mi anhelo por no dejarme dominar por mi impaciencia. Es por ello que llevo bastante tiempo cooperando con el Espíritu Santo para que ese sentimiento o emoción llegue a un equilibrio justo. Lo más importante es comprender qué son las emociones y reconocer que las tenemos porque es Dios quien nos las ha dado. Entonces debemos empezar a encararnos a ellas en vez de sólo ventilarlas y como resultado tener sentimientos de culpabilidad y condenación. Servimos a un Dios que se place con el más mínimo paso que nosotros, los que creemos en Jesucristo, demos para acercarnos a Él. No es difícil complacer a Dios. Él no espera que nosotros seamos completamente perfectos, sólo que sigamos acercándonos a Él y creyendo en Él, permitiéndole obrar en nosotros hasta que nos pueda conformar a su voluntad y en sus caminos. El mensaje a estas páginas es sencillo. Las emociones no tienen nada de malo, siempre y cuando estén bajo control. El Señor me dio a escribir este libro para que usted aprenda a cómo controlar sus emociones. Gracias por ver el video.